Música Ella ha sido pecadora Si claro Para que la quieres a ella Estos son pecadores Para que te sirva Ok Que paso Tu pues Tu has salido de este cuerpo hace rato Hace día Te han descondido Ok Te quedas solo Contigo más Tu eres en fe ¿Cómo estás tu es en fe? Tu es fe como sema Nombre de Dios Habla Tu es fe Ok Mucha tu es fe Nombre de Jesús Habla Ok No hables Nombre de Jesús Rodeo que frente El demonio Masatron que está El demonio Jefe que está Sale de esa oscuridad Te puede dar el rodillo De una poca Sobre la mente Ok ¿Quién eres tu demonio? El jefe Todas esas autoridades ¿Está claro? Estas autoridades Porque no se pide la palabra de Dios Porque la más autoridad Es la palabra de Dios Señor Tú sabes bien la palabra de Dios ¿Correcto eso? ¿Correcto? Aquí ninguno va a infligir La palabra de Dios No lo digo Ninguno ni usted ni yo Aquí nosotros han de imparcial Lo que diga para ellos Eso y punto ¿Está claro eso? Porque la más autoridad ¿Está claro eso? Todos vamos a ir con nosotros De la palabra de Dios ¿Está claro eso? Entonces en un alto rango Ustedes se meten en la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios Porque es nosotros ¿Está claro eso? Ustedes se van a informar Lo que está ahí Correcto En un alto rango Lo que está ahí Arriba tiene uno más alto rango Lo que está ahí Yo ordené que se presentara En el nombre de Jesús De uno más alto rango No bajo rango ¿Está claro eso? Se presenta en este momento En el nombre de Jesús El número más alto Lo que está ahí ¿Ok? ¿Estás ahí? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Responde ¿Quién eres tú? ¿Así? ¿Gru dû cuer EVERY? ¿El nombre de pu H于? ¿Ve un pacto por ahí? Escondido por ahí El pacto de sil mare ¿Para que te vuelves por acá de algún pacto, por algún trauma? ¿Cómo puede entrar esta mujer? ¿Cuál fue la parte de entrada? Por mandaron. ¿Quién lo mandó a ustedes? Satanás. ¿En qué no estás? Satanás, tú lo puedes enviar para entrar a usted, tú no puedes entrar así nomás. ¿Cómo entró con ella? Los pastores no creyeron. No entiendo. Que Jesús les mandó a decir que aquí habían demonios. No entiendo. No entiendo. Explícate. Explícate. Esta mujer, por esta mujer Jesús pagó por ir a peso de sangre a libertad con muerte. Jesús pagó. ¿Y para ti eso significa? Para ti eso significa. La gloria es de ella. ¿Esto? La gloria es de ella. ¿Esto? La gloria es de ella. No entiendo. ¿Pesate? No entiendo. No entiendo de ella. ¿Tenido? nada de eso. Y pido perdón si al principio hubo incredulidad, desnuda en mi vida por todo lo que estaba viendo, por lo que estaba pasando. Así que yo le digo a todos los hermanos que estamos grabando ahí, todos los hermanos, pastores, líderes, todos los ministros del Señor Jesucristo, que esto es algo real y verdadero. El mundo espiritual es bien real y verdadero. Este es un tremendo, un tremendo. Sí, yo le estaba contando hoy a mi cuñado que yo me decía, no, me quiero ir, no, no vamos a ir. Y yo decía, ¿por qué? Yo me buscaba liberar yo misma, le decía, se tienen que ir en el nombre de Jesús. Y me decía que no. Yo sentía cuando entraba, yo los puedo ver, sentía que yo los miraba, las sombras, que me molestaban. Quedan cinco segundos. No, 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 no me voy a ir, no, no me quiero ir, no me quiero ir. Ok, pregunta, ¿todos tus demonios se fueron? No, 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 no. Se quedaron ahí todos. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? Yo sé que la conocen muy bien, incluso hasta muchos mujeres, muchos cristianos, muchos pastores, conocen la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Yo sé que la palabra es para obedecerla, todos estamos sometidos a la palabra de Dios, todos, todo el mundo sometido a la palabra de Dios. Usted, nosotros todos, lo que diga la palabra de Dios, eso es, y punto. Ok, escúchame bien. Entonces, la palabra de Dios dice, que ya hay misiones de Jesucristo, Él llevó todas las maldiciones de los antepasados. Dice la palabra de Dios, que Jesús hizo maldición, porque el Cristo está, maldito que he colgado un madero. Jesús hizo maldición, para que toda la maldición, de la maldición, Él se la llevara en su cuerpo. Jesús está incluido las maldiciones de esta mujer. Ya todo, mi señor, Jesús pagó. Esta mujer era culpable, fue a mí, estaba culpable, claro, pero eso ya Jesús pagó. ¿Está claro eso? Ya Jesús pagó. Sí, 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 sí. Ya Jesús pagó. Así es, Jesús pagó. Sí. Ya Jesús pagó. ¿Ok? Jesús pagó, ya. Sí, ya pagó, ya pagó. Ya pagó, así es, así es. ¿Ok? Yo te quedé tu último, ¿ok? Todos tus números están nuevos de esta mujer, ¿ok? Oigan, todo ahí, el número de Jesús. Sí. Sí. Ok. ¿Es un número nuevo? ¿El demonio entonces se fue? Tengo 22 años gobernándolo. Tiene 22 años, ok. ¿El demonio entonces se fue? ¿Sara que no se fue? Queda este nomás. ¿Cuál es este? El de mentira. Ok. ¿Tú tienes también demonios en donde era la esposa? Hay dos. ¿Tuyos? Míos. ¿Y en este hombre tienes cuántos? El de la mentira es uno que los quiere. Ir. ¿Quién eres tú? Soy el supremo de ellos. Contento. Tormento. Tormento. ¿Qué es eso? A él lo gobierna el Poderoso. Y yo tengo miedo contra él. Así es. Porque él se entregó hacia él. Y yo no puedo hacer nada. Porque el mayor es el que está en él. Que yo. Yo a él no lo toco. Porque no puedo tocar a un hijo de él. No voy a gobernar en su vida, ni la de sus hijos, ni la de su esposa. Porque cuando se entregan a ese rey. Yo huyo contra las nieblas. Y me voy a mi fuego. ¿Dónde tengo que estar? Me voy a derrotado. ¡Rotejo libre! ¡Libre! ¡Me voy! ¡Me voy! No voy a gobernar en su vida. ¡Me voy a perdonar! ¡No! ¡No! ¿No fue perdonado? ¡No! ¡Pánico! ¡Pánico! ¿Ell he pidido perdón para Dios? ¡No! ¡Pánico! ¿Ell he pidido perdón para Dios? ¿El pecado es él? ¡Pánico! ¿No? ¿Ell he pidido perdón para Dios? ¿El pecado es pánico? ¡No! ¡Nombre de Jesús! Escúchame ahí en pánico. ¡Pánico! Escúchame en el nombre de Jesús. ¡No! o qué pecado que pánico qué pecado fue algo que me caos de pánico pánico que me pudo o el de la mujer el señor pero tu sabes, tu oíste que este hombre te perdonó por el pecado es a Dios tu lo oíste? tu lo oíste? si ok y ya Jesús lo perdonó ya lo perdonó ya lo perdonó quiere decir que... ok, mi hijo tu sabes que el hombre le perdonó a eso que dice no? si, ok, por eso que yo estoy con ella encendido, por que? que ella antes me hacía mucho caso a mi ahora no y me maldece me ha quitado muchas almas y por eso estoy en los hijos de ella ok bien sobre el tiempo que tú le tomas a cabo y por eso todo se acabó todo se acabo solo con el chico solo con el chico y yo eso me lo cansa no lo cansa no lo cansa todo todo será todo me llevo así yo tomo el nombre de Jesús el nombre de Jesús es un teclado libre entonces este es muy acá te ofreña todo tu y tu descendencia en el nombre de Dios sobre Jesús Dios mío siempre hizo toda la gente de mis hijos, de todos desde que el Señor me recogió, he sufrido demasiado y nunca dejado a mi Señor, siempre he seguido y no me he abandonado pero nunca pensé que este momento iba a llegar a vivir que no se ha ido que no se ha ido ¿Todos? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando ahí? ¡Oh! Eres un buen analítico. Eres un jugador. Eres un jugador. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Todo lo piensas? Pensador. Y por eso... Por eso que este hombre es así, todos lo piensan. ¿No? ¿Todo analítico lo piensan? ¿Ah? ¡Mmmmm! ¡Termendo! ¡Termendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? Este hombre... Empezó a hacer mucho ruido en esta ciudad. Mucho, mucho ruido. Estaba ganando gente. Estaba alcanzando gente. Y un brujo de aquí de la ciudad. Y un brujo de aquí de la ciudad. Me envió. Y varios se unieron para que no continuara. Queríamos terminar con él. Pero no podemos. No podemos. Y como no podíamos por fuera. Lo inducimos. Lo inducimos a que él buscara. Y empezara a leer todo lo que es la mente. Control mental. Mensajes subliminales. Queríamos. Queríamos trabajar tras terminar con él. Pero él empezó a buscar nuevamente a Dios. Y no se dejó engañar. Era muy cuidadoso lo que veía. No puedo terminar con él. Hay muchos que lo envidian. Y me han enviado para que yo lo confunda. Y lo destruya. Muchas almas. Y los brujos allá se unieron. Para acabar a este hombre. Y te enviaron ahí correcto. Si. Y por poco lo logro. Por poco lo logro. Pero su esposa. Su esposa intercedió. Y oró por este hombre. Su madre también oró. Estas mujeres son poderosas. Ok. ¿Qué clase de brujería le hicieron a Cristina? Para siempre. Para siempre. Están viendo hermano. Están viendo. Y aprovecho este video. Para decirles a la gente que ve este video. Y le diga usted la cosa pastor. A muchos. Muchos pastores. Si no la mayoría. A la mayoría de los pastores. Están ataques. Los brujerías. Y no se. No. No. No están ni preparados. Ni creen en la brujería hermano. Están todos en brujería. Están todos en brujería hermano. Se unen. Pero. A veces no. A veces no preparan al pastor. A defenderse de eso. A como romper todas esas cosas. Vamos a. Si. A veces no se si no. Tenemos 오케이. Vamos a hacer eso. Sí. Así es.